La presentadora de Un Nuevo Día se ha ausentado por más de un mes debido a la influencia Adamari López Foto, Telemundo. Adamari López es una de las presentadoras de televisión más queridas por el público latino. Su ausencia en Un Nuevo Día se ha sentido gravemente ya que su risa característica y buen humor se ha convertido en partes de las mañanas del público que sintoniza el programa. La conductora puertorriqueña ha estado fuera del matutino por más de un mes debido a la influencia que la obligó a ser hospitalizada debido a la gravedad de la enfermedad. Este fin de semana Telemundo lanzó su campaña navideña y, aunque fue grabado hace tiempo atrás, López vuelve a aparecer en la pantalla del canal latino. Hace una semana, López fue dada de alta y se comunicó vía telefónica a Un Nuevo Día para hablar de su estado de salud de viva voz. Aquí estoy en mi casa, ya más recuperada y esperando a estar del todo bien para regresar y estar más cerquita de ustedes que son mi familia y nuestra gente tan linda que siempre nos manda buenas energías y buenas oraciones, dijo la también actriz. Estuve bien delicada, no pensé que una influenza se podía complicar tanto, hay muchas cosas que no recuerdo de este proceso que viví en estas últimas semanas, pero estoy bien en camino a recuperarme, a estar mejor, a estar más fuerte, a fortalecer mi sistema inmunológico, a fortalecer mi cuerpo y voy a regresar a la normalidad, agregó. ¡Suscríbete!